Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a comenzar a construir el eje X de la Prusa Iteración 2. Aquí podéis ver todo el material que necesitamos para construir el eje. Este motor ya lo tenemos preparado, le hemos aplanado el eje en otros tutoriales, le hemos puesto aquí el conector, hemos hecho las soldaduras, esta es la polea T2.5, la correa T2.5 de 90 milímetros y en general todo el material que os he puesto en la lista completa en la wiki del tutorial. Estos son elementos nuevos que no habéis visto antes, son rodamientos lineales y son los que se introducen en las varillas lisas y son los que van a permitir que se desplace el carrito, el extrusor en el eje X, de manera muy suave. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es preparar las piezas y se me ha olvidado en el tutorial anterior estas dos piezas de aquí que van en los extremos de las barras, van una aquí y otra aquí. Fijaros que aquí, esto que tiene con forma de tuerca, el agujero está cerrado, tenemos que abrirlo. Lo he abierto, en este sí que lo he abierto, para que lo veáis. Pues hay una pequeña capa de plástico que lo primero que tenemos que hacer es eliminarlo. Es un taladro de 8 milímetros. Entonces, bueno, pues como hemos hecho ya otras veces, esto para eliminarlo, utilizamos un destornillador de punta plana, le damos así hasta que salga por aquí. Luego metemos, por ejemplo, algo así un poco más ancho, como por ejemplo unas tijeras. Las ponemos por aquí y vamos así girando para ir sacando el plástico, porque realmente es una capa bastante fina que se quita muy bien. Luego podemos dejarlo un poquito mejor utilizando una lima circular. Entonces vamos a limarlo ahí un poquillo para que quede bien. Y por aquí lo que va a entrar es una varilla roscada. Uy, todavía me queda bastante por cortar. Por aquí lo que va a entrar es una varilla roscada, entonces al final lo que haremos será meter la varilla roscada y comprobar que efectivamente puede entrar bien. Ahora sí, ahora ya he quitado todo lo gordo. Lo limamos para quitar todo el plástico, todo el plástico soblante. Veis, ya por aquí y por abajo ya se ve mucho mejor. Y ahora voy a coger la varilla roscada, que la tengo por aquí, esta de métrica 8, y comprobamos, vemos que entra bien. Con lo cual ya tenemos las dos piezas de los dos extremos. El de la derecha, este lleva aquí una R, y el de la izquierda lleva una L de left. Ya están las piezas listas. Lo siguiente, comprobamos los tornillos. Esto insisto mucho porque ocurre siempre, que al final no lo compruebas y cuando tienes la impresora montada, pues no te entran los tornillos. Y es más difícil, una vez que está montada es más difícil agrandarlos. Entonces, estos de aquí son de métrica 3. Los comprobamos, estos ya los habíamos comprobado antes, los del carrito. Pero vamos a comprobar los de la pieza que va a la izquierda, aquí es donde se engancha el motor. Estos son tornillos de métrica 3. Vamos a comprobar que entran correctamente por los agujeros. Aquí entra bien. Por aquí entra bien. Y por aquí entra bien. Si no entras bien, pues nada, le damos con la lima y ya está. Mejor hacerlo ahora que no después, cuando está montado. Bien, esto lo tenemos ya. Ahora vamos a empezar a montar el carrito. El carro va montado aquí, en estas pestañas de aquí, es donde va a ir la correa aprisionada por estas belt clamp. Entonces, lo que hacemos ahora es atornillar. Tomamos estos tornillos que son de métrica 3 y 16 milímetros y atornillamos. Ya tenemos el carro X listo. Ya le he puesto las belt clamps aquí. Fijaos que le he puesto arandelas, que se me había olvidado decirlo antes. Siempre se me olvidan las arandelas. Pero es importante ponerlas porque luego esto lo apretaremos fuerte y para no romper el plástico, pues conviene poner las arandelas. Estas belt clamps, que ahora las hemos dejado así sueltas, la correa luego vendrá por aquí, entrará dentro de estas belt clamps y la aprisionaremos con los tornillos. Bien, ahora le damos la vuelta y vamos a poner aquí los rodamientos lineales. Y antes no lo he comentado, los rodamientos lineales son una gran mejora de la Prusa 2. En la Prusa 1 no se utilizaban rodamientos lineales, se utilizaban unas piezas de plástico que se enganchaban aquí en las varillas y permitían que el carro se moviese. Era un sistema que funcionaba bastante bien, lo que pasa que tenía desgaste, porque eran piezas de plástico. El consumo era mayor y entonces con los lineales conseguimos que el movimiento sea, que el consumo sea menor. Pero lo más importante, con los lineales vamos a conseguir mayores velocidades de impresión. Si estamos imprimiendo a 30 milímetros por segundo, que es digamos la velocidad estándar, bueno, pues te da igual la Prusa 1 que la Prusa 2, el movimiento es básicamente lo mismo. Consumirías más en la 1, pero el movimiento es igual. Sin embargo, si ya te quieres ir a velocidades mucho más altas, solo lo puedes conseguir con rodamientos lineales. Así que ha sido una gran mejora de la Prusa. Bien, pues estos rodamientos lineales aquí en el carrito directamente los metáis a presión. No tienen polaridad, por así decirlo. Se pueden poner así o se pueden poner hacia el otro lado. Entonces simplemente apretáis y ya está. Podría ocurrir que al apretarlos, alguna de estas patitas se os rompiese. A mí se me han roto alguna vez, alguna. Entonces no pasa nada. Cogeis acetona y las volvéis a pegar. O incluso si la picecilla la habéis perdido, no pasa nada porque luego pondremos unas bridas aquí para sujetarlo mejor. Entonces los metemos todos a presión. Aquí uno, ahora otro. Ahí, directamente a presión. Otro aquí. A presión. Esta vez ha habido suerte. No me he cargado nada. Y ya tenemos nuestro carrito listo. Entonces, fijaos que esto es verdad que queda... ¿Veis? Hay un poquito de vibración ahí, si lo tocas. Esto hace que, aunque se va a mover así horizontalmente, pero podría cabecear ligeramente el extrusor. Por eso luego les pondremos unas bridas para sujetarlo mucho mejor. Gracias por ver el video.